Una vez más, ya se están dando cuenta, pueblo, que el gobierno, el gobierno es un encarne personal por lo que tiene con mi persona. ¿Por qué? Porque entregué la carta. Sí, entregué la carta. Pero si recojo cien firmas más, voy y entrego esas cien firmas más. Y mientras me le sigan violando los derechos a mi hijo, lo voy a seguir denunciando. Hoy supuestamente no iba a llamar porque lo iban a llevar al cardiólogo. Aunque me lo llevaron al cardiólogo el viernes con Shakira. Pero le explicaron que el cardiólogo nada más que atiende los martes. Yo pensé que el hoy no había llamado porque andaba para el pediátrico porque lo habían llevado. Y resulta ser que yo llamé a su doctor porque no, no me siento en condiciones de ver a mi hijo en Shakira como si fuera un terrorista. Y no quise ir. Y ahora me entero por el doctor. Una, que no me lo llevaron a ningún castigólogo. Y dos, que no me lo sacaron al patio a hacer su llamada. ¿Qué es lo que quiere el gobierno conmigo? Declararme la guerra. No me voy a callar. Y esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya hoy me amenazaron que si me van a tirar por sedición, sedición para que me calle, no me da la gana. No me da la gana. Tienes al gobierno, tienes al pueblo bloqueado. Mi boca, mi voz no me la vas a bloquear. Mientras que tengas a Jonathan Torres Farrá, no me vas a bloquear la voz, que es lo único que me queda. Yo nunca he pedido más nada, nada más que los derechos de mi hijo. Y desde que está preso, todos se los ha violado. Todos. No me voy a callar. Me le negaste la llamada simplemente porque te te enteraste de la carta. Y vuelvo y le repito, si tengo reúno cien firmas más, cien firmas más, voy y entrego. Porque no le he faltado el respeto ni a Díaz Canel, ni me he metido con el gobierno. El gobierno es el que le está violando todos los derechos menor de edad. Y no me voy a callar. Este gobierno nos tiene bloqueado, pero a mí, mi voz, no me la va a quitar nadie. Y este sufrimiento de madre, mientras que yo lo tenga, lo voy a seguir gritando a los cuatro vientos. Le gusta el gobierno o le disgusta el gobierno. Tan sencillo como eso. Disculpen mi alteración. Y muchas gracias por compartir.